¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Pukul aja, siksa diri kamu. Aku udah bosan lihat drama kayak gitu selama tiga tahun ini. Hari ini, aku cuma pengen ngobrol sama kamu. Bukan buat mengikip masalah yang udah terjadi. Yaudah ngobrol aja. ¿Qué es lo que me hagas? ¡Ya! ¡Aquí me parezca con la mujer que ya te dejó en el camino! ¿Apá? ¿Quién es mal? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¡Ya! ¿Quién es malo? 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 Kini, kau tetap di hati, tapi kamu yang memaksa ku pergi.